En 1968, los estudiantes de todo el mundo eran políticamente radicales e insatisfechos con el sistema educativo. Los activistas tuvieron su mayor impacto en Francia, donde el movimiento del 22 de marzo comenzó en la Universidad de Nanter bajo el liderazgo del estudiante de sociología Daniel Cohn-Bendit. El viernes 3 de mayo, comenzó la revuelta estudiantil en París. Las manifestaciones pacíficas se convirtieron rápidamente en una insurrección masiva cuando la policía actuó con gas lacrimógeno y palos. Una semana más tarde, las barricadas se levantaron en el barrio latino, donde tuvieron lugar batallas salvajes entre estudiantes y policía. Invirtiendo la tendencia oficial de la represión, el presidente Charles de Gaulle concedió algunas de las demandas de los estudiantes y salió aparentemente ileso al ganar una importante victoria electoral y luego votar a su demasiado popular primer ministro, George Pompidou. El tiroteo del líder estudiantil Rudy Dachki provocó disturbios en Berlín Occidental. Mientras estaba en Estados Unidos, la Universidad de Columbia de Nueva York, parte de la Adi League, estaba paralizada por una ocupación estudiantil, empeorada por la acción policial innecesariamente dura. La guerra de Vietnam. Un aspecto de la política estudiantil fue la oposición a la intervención militar estadounidense en Vietnam. En enero de 1968, la ofensiva de los comunistas mostró que, a pesar de los intensos bombardeos de Estados Unidos a Vietnam del Norte, fueron capaces de apoderarse de una ciudad importante como Hue, e incluso de penetrar en el Palacio Presidencial y en el complejo de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón, la capital de Vietnam del Sur. En casa, las protestas contra la guerra ahora se duplicaron y la voluntad de Estados Unidos para ganar comenzó a mermar. A pesar de que las tropas estadounidenses derrotaron fácilmente la ofensiva comunista, Estados Unidos ganó la batalla y perdió la guerra. A medida que se pusieron en marcha las conversaciones de paz con los comunistas, el bombardeo estadounidense de Vietnam del Norte se suspendió parcial y luego completamente. Política estadounidense. La escena política en los Estados Unidos también estuvo influenciada por dos asesinatos. En abril, el líder de derechos civiles más importante de Estados Unidos, Martin Luther King Jr., recibió un disparo en Memphis, y dos meses más tarde, el senador Robert Kennedy Sr. recibió un disparo en un hotel de Los Ángeles durante su campaña para ganar la nominación demócrata. Su asesino, Sirhan Sirhan, era un inmigrante ilegal de Jordania que no tenía ningún motivo político para el asesinato. En las elecciones presidenciales de noviembre, el republicano, ex vicepresidente Richard Nixon, hizo un notable regreso político para derrotar al vicepresidente Hubert Humphrey, el candidato demócrata. Nixon había adoptado una posición firme sobre el tema de la ley y el orden. Su victoria marcó un movimiento hacia la derecha en la política estadounidense. Invasión de Checoslovaquia. En enero, Alexander Dubchak se convirtió en el líder de la Checoslovaquia comunista y comenzó a eliminar las reliquias del pasado estalinista. Sin embargo, su promesa de eliminar todo lo que estrangula la creatividad científica y artística no fue bien vista por los hombres del Kremlin. En la noche del 20 al 21 de agosto, los tanques del Pacto de Varsovia entraron en Checoslovaquia. El experimento de Dubchak en socialismo con rostro humano había terminado. Apolo 8. El programa Apolo había sido iniciado en 1962 por el presidente Canary con el objetivo expreso de lograr un alunizaje tripulado dentro de la década. Hubo tres lanzamientos de Apolo en 1968, el último fue el Apolo 8, que fue la primera nave espacial tripulada en orbitar la Luna. Sin embargo, el primer aterrizaje tripulado tendría que esperar hasta mayo de 1969 con el Apolo 11. Las artes. Los hitos en el campo del entretenimiento durante este año incluyeron la liberación del teatro británico de 250 años de censura. Los Beatles se mantuvieron muy creativos, grabando a Lady Madonna y Hey Jude, fundando su propia empresa, Apple Corps, y apareciendo como personajes de dibujos animados en la película Yellow Submarine. Gore Vidal publicó su comedia transexual, Marro Brackenridge y la clásica película futurista de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Alexander Solzhenitsyn publicó dos poderosas novelas, ambas fuera de la Unión Soviética. Basándose en su experiencia con el cáncer de estómago mientras estaba encarcelado en un campo de trabajo, Pabellón del Cáncer explora las actitudes hacia la vida de un grupo de rusos hospitalizados que se enfrentan a una muerte inminente por cáncer. Su otra obra, El primer círculo, se establece en una estación de investigación científica dirigida por la policía secreta. Solzhenitsyn también completó el archipiélago Gulag durante este año, un libro que llevó a su expulsión de la Unión Soviética en 1974. Otros eventos de 1968 incluyeron el primer trasplante de corazón exitoso por parte del Dr. Christian Barnard en Sudáfrica. Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro Justin Trudeau se convirtió en primer ministro canadiense, y los norcoreanos se hicieron cargo del barco de inteligencia naval estadounidense Pueblo por presunta entrada ilegal en aguas coreanas, por lo que extorsionaron una disculpa de los Estados Unidos. La viuda del presidente John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, se casó con Aristóteles Onassis, y en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, dos medallistas negros estadounidenses crearon una sensación al levantar los puños en forma de saludo de los Black Power. Surgió un movimiento pacífico de derechos civiles entre los católicos de Irlanda del Norte destinado a poner fin a la discriminación anticatólica. Pero los enfrentamientos con la policía en gran parte protestante, y con los seguidores del reverendo Ian Faisley, proporcionaron advertencias de que las protestas podrían no siempre ser pacíficas. Las relaciones raciales en Gran Bretaña se deterioraron de manera alarmante y los enfoques británicos para unirse a la comunidad económica europea siguieron siendo rechazados. El 29 de julio, el Papa Pablo VI emitió su pronunciamiento Humanae Vitae, que confirmó la tradicional condena de la Iglesia Católica Romana del control de la natalidad. Esto fue una sorpresa dadas las actitudes más liberales sobre el Concilio Vaticano II de 1962 y 1963 y la decisión mayoritaria de un panel papal de expertos que estaban a favor del cambio. Y estos fueron algunos de los acontecimientos más importantes en aquel año tan turbulento de nuestra historia, donde la violencia predominó. ¿Qué te ha parecido? ¿Hay algún otro hecho histórico de tu región que podría incluirse junto a los de este video? Muchas gracias por estar. Nos vemos en el siguiente video.